Guillermo, y hablemos de ciudades sostenibles, porque según las aristas que se toman para medirlas, transporte, que la ciudad sea funcional, aceras para el peatón, áreas verdes, parece que Panamá dista de esta realidad, pero bueno, hay algunos pasos que se construyen en pos de lo mismo. Está con nosotros Roberto Forte de Panamá Green Building y viene a hablarnos al respecto de este tema tan interesante y también de un foro que se tiene previsto para acotar estas acciones que se hacen en Panamá. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, buenos días a todos y mil gracias por el espacio que nos han brindado para promover esta interesante iniciativa. Es el cuarto año que nuestra fundación, el Panamá Green Building Council, como bien lo decía, nosotros somos una fundación sin fines de lucro, que básicamente nuestra misión, en palabras cortas, es cambiar o mejorar el ambiente ya construido en la ciudad. Y esta vez tenemos este componente que desde cuatro años lo venimos promocionando, que es el concepto de ciudades sostenibles. Nosotros hemos hecho una gran labor, ya Panamá tiene 33 proyectos certificados, edificios certificados en Panamá, bajo un estándar que se llama LEED, que es liderazgo en diseño ambiental y energético. Y Panamá es uno de los países per cápita de la región, es el de Centroamérica, el que tiene más edificios certificados bajo este estándar. ¿Qué condiciones reúnen esos edificios para certificarlos? Básicamente son edificios que utilizan de forma más eficiente sus recursos, te reducen el consumo de energía, te reducen el consumo de agua, los espacios también están muy enfocados, uno de los mayores beneficios de la construcción sostenible es hacer espacios saludables, de mayor productividad, aumentan la productividad entre un 8 y 12%, es decir, porque la gente realmente se siente a gusto, se siente saludable y técnicamente te puedo hablar de indicadores, por ejemplo, que la humedad relativa tiene que estar por debajo del 60% porque si no empiezas a generar alergias, mojos, etc. Entonces tener un espacio saludable es muy importante porque la gente se siente a gusto, es donde pasamos más de 8 hasta 10 horas a veces en nuestros trabajos y eso también se ve entonces como resultado en el tema de la productividad, la gente realmente es más productiva, son espacios y oficinas que tienen vistas hacia áreas verdes. Entonces esto es básicamente la construcción sostenible. Ahora nosotros quisimos llevar esto no solo a la escala de un edificio, quisimos a través de un concepto como ciudades sostenibles alcanzar, ¿por qué no? tomadores de decisión del sector público y privado, a la sociedad civil organizada, a nuestros profesionales y que vinieran a ser parte de este evento que es una plataforma que brinda la oportunidad de tener, por ejemplo, en el panel intergubernamental que vamos a tener ya confirmados al Ministerio de Ambiente, a la Secretaría Nacional de Energía, a la Alcaldía, tenemos un experto internacional en lo que se llama el tránsito, el desarrollo orientado al tránsito y tenemos también al alcalde con nosotros en ese panel intergubernamental y vamos a hablar de qué planes hay, el Metro de Panamá, perdón, también lo tenemos, ¿qué planes hay en Panamá? Es cierto, cuando nosotros vemos la ciudad, vemos un metro que todavía está en su fase 1 hacia fase 2, no es funcional, lo sabemos, pero son primeros pasos que estamos viendo de indicios de iniciativas que se están dando y planes que se están desarrollando. Ya la Secretaría Nacional de Energía desarrolló su plan 2015-2050 energético nacional para promover lo que es la energía renovable y buscar formas de reducir el uso de energía en el país, no solo por la parte eléctrica de nuestros edificios, sino también del transporte. Entonces, obviamente es cómo nosotros nos estamos repensando la ciudad, como hablamos. Ya sabemos que estamos en una situación, una ciudad que no fue bien planificada, tenemos algunos casos interesantes de buena planificación, por ejemplo, en la ciudad de Colón, por ejemplo, en el casco viejo, o sea, tú ves cómo fue planificada la ciudad, cómo es caminable, tú caminas y te sientes a gusto caminando en el casco viejo. Es una arquitectura, una planificación que es un concepto que no es nuevo, simplemente en algún momento perdimos esa línea y realmente no seguimos multiplicando ese concepto en otras áreas de ciudad y hemos desarrollado quizás un poco desordenadamente. ¿Qué hay respecto a los permisos de construcción? Porque aquí pasa que vemos, y esto es constantemente a vecinos quejándose, yo le pongo el ejemplo preciso de la calle de los bambús, en donde los vecinos dicen, somos, a ver, a duras penas unas 11, 17 familias vivimos aquí por más de 40 años, y ahora entregan un permiso de construcción a un edificio de no sé cuántas plantas para una calle tan pequeña y que nos va a afectar en el alcantarillado, en el transporte, bueno, en un sinnúmero de detalles que ellos han pronunciado a través de las redes sociales, problemas de desagüe y demás, ¿cómo otorgan estos permisos de construcción y afectan así a la ciudadanía? ¿Qué hay respecto a esto? Yo creo que todo eso va también en línea también nuevamente en la planificación, o sea, actualmente por primera vez tenemos, por ejemplo, en la alcaldía de Panamá lo que se llama un director de planificación urbana, ¿no? Y a todo esto también tienes que sumarle también el plan de ordenamiento territorial. Obviamente hay un tema que también, yo siento que un talón de Aquiles que nosotros tenemos en Panamá es el tema del seguimiento y la fiscalización. Es una vez que creamos planes, una vez que desarrollamos N cantidad. Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, en el sector de construcción, implementar y garantizar el seguimiento y fiscalización de las normas que ya tenemos, nosotros tendríamos, sin entrar en construcción sostenible, solo con las normativas que tenemos, tendríamos unas mejores construcciones y mejores resultados y al igual ocurren en los temas de planificación, ¿no? El tema del seguimiento y la fiscalización, de lo que las leyes que establecimos realmente se cumplan y se le dé seguimiento y se compruebe que realmente lo que se diseñó y se aprobó es lo que realmente se construyó de la forma que se dijo que se iba a construir. Ese tema es obviamente un tema que hay que trabajar. Nosotros, un poco en nuestro foro, lo que queremos es llevar, primero, también otro talón de Aquiles que ha faltado mucho en Panamá es la planificación. Ya por lo menos por primera vez vemos un PIMUS, un plan integral de movilidad urbana sostenible, que tiene una visión de integrar, porque el tema de ciudades sostenibles, construcción sostenible, son temas holísticos. Implican muchos tomadores de decisiones, arquitectos, tenemos muchas, ¿cómo se dice?, carreras, profesionales de diferentes carreras involucrados trabajando integralmente en forma de tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, el foro de ciudades sostenibles busca esa oportunidad, por eso tenemos este panel íntegro gubernamental. Va a ser el 20 y 21 de julio en el Cheraton, y bueno, como les decía, vamos a tener más de seis plenarias con expositores internacionales de renombre, tratando temas de movilidad urbana, eficiencia de agua, eficiencia energética, calidad de aéreos en interiores, y vamos a tener más de 15 sesiones educativas, también de expositores locales, expertos en las diferentes temáticas que les he mencionado. Entonces, esto es una gran oportunidad. También hemos invitado a la sociedad civil organizada para que pregunten, vamos a hablar mucho, centrarnos mucho en la discusión del PIMUS, ¿dónde va el PIMUS?, ¿hacia dónde va?, ¿dónde está el plan nacional energético?, ¿dónde estamos con ese plan?, ¿cuáles son los avances que se han dado? Y la alcaldía también, vemos ya, hablamos antes de la entrevista sobre lo visual que vemos en la Viespaña, en Sánchez de Acera, o sea que sí hay una intención y hay visualmente algunas acciones que se están haciendo en el teléfono. Y le agradezco, Roberto Forte, por estar esta mañana con nosotros haciendo esta especial invitación, ya sea que usted esté en el sector público, en el sector privado, sociedad civil, que asista en este interesante foro. El tema nos da para mucho más, pero el tiempo es limitado. Gracias por estar aquí. Gracias.